Hola a todos lectores y suscriptores de Tinta Libre y bienvenidos a este nuevo conversatorio al que os proponemos escuchar a dos personas muy claramente complementarias. Son Belén Barreiro y Remedios Zafra y hemos creído que su complementariedad podía estar basada en que Belén Barreiro investiga sociológicamente la sociedad española de una forma directa, inmediata, casi concreta, tratando de explorar cómo sienten, cómo sueñan, cómo padecen y Remedios Zafra, por su parte, como ensayista, como investigadora ahora en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aborda algo parecido, es decir, la exploración de la sociedad contemporánea desde una perspectiva más reflexiva, más meditativa, si queréis y sin ánimo de ofender de una forma más ambiciosamente interpretativa y reflexiva. Y os convocamos con la voluntad de reflexionar sobre algunas de las alertas globales en las que vivimos instalados como sociedad y a la vez sobre el riesgo de que el alarmismo acabe siendo un elemento contraproducente para conocer, para analizar, para vencer esas alertas. La primera pregunta que me gustaría haceros es si compartís este diagnóstico, es decir, si las alertas es preferible que eviten el alarmismo como forma de actuar ante ellas. Remedios. Pues yo creo que la alerta es positiva, o sea, la alerta es la que nos hace sentir curiosidad, es la que incentiva el conocimiento, sin embargo, ese vínculo que has establecido entre alerta y alarmismo sí que me parece interesante porque, por tus palabras, entiendo que ese alarmismo que estamos viviendo hoy en día es un alarmismo singular, es un alarmismo que puede paralizar en tanto al excesiar, incluso cuando se hace excesivo. A mí me parece que hay algo peculiar en el alarmismo contemporáneo que tiene mucho que ver con la forma en la que nos estamos acostumbrando a vivir rodeados de malas noticias y a vivir con una hipervisibilización de esa alarma. Hay alarma por prácticamente todo lo que es un conflicto, porque ese conflicto es grave o porque ese conflicto se hiperboliza de alguna manera. Y me parece que esa característica, esa seña de identidad tiene mucho que ver también con un exceso de focos, así como ha habido otras épocas en las que la sombra ha sido lo característico, lo que dificultaba ver, en este caso hay un exceso de foco, de luz... Exposición pública de los problemas. Exacto, hay una sobreexposición, faltan esas noticias propositivas, esas noticias que nos ejemplifiquen cómo sentirnos implicados en esos conflictos a los que aluden esas alertas, porque las alertas siempre están aludiendo a algún tipo de conflicto. Y quizá, no sé, en mi caso, al venir también del mundo educativo, no sé cómo lo verá Belén, pero en el mundo educativo y en el universitario desarrollamos una cierta responsabilidad a huir de esos alarmismos para intentar encauzarlos hacia formas en las que nos impliquemos activamente, en tanto que los alarmismos a menudo generan, inmovilizan o generan una cierta resignación, es decir, los alarmismos pueden ser en gran medida más conservadores, te pueden paralizar o, en algunos casos, polarizar. O llevar al fatalismo, al fatalismo, a la renuncia a la acción. Sí, exacto, para qué hacer nada si realmente esa situación es una situación en la que el sujeto se achica y se encuentra sin recursos para enfrentarse de alguna manera aquello que está habiendo, ¿no? ¿Belén? Sí, o sea, yo la pregunta la veo muy oportuna en el sentido de que sí que creo que hay alertas, ¿no?, como las has llamado. Eso desde el punto de vista de cómo respiran los ciudadanos es evidente. O sea, yo creo que hay alertas objetivas si se analizan, digamos, fríamente, ¿no? Porque, claro, la época actual yo creo que es peculiar porque coinciden como varias tormentas al mismo tiempo, ¿no? Que algunas son tormentas positivas, pero que significan un momento de transformación, como pueda ser el momento de la transformación digital, de las nuevas tecnologías y el impacto que tienen, que es positivo, pero sacude a las sociedades y les hace volverse a cuestionar y yo en esto, ¿dónde me sitúo en este gran cambio? Y luego hay alertas objetivas y graves, como es la crisis climática, que obviamente también produce miedos y sacudidas, etcétera, ¿no? Eso junto a una cuestión más quizás económica de fondo, pero que tiene un impacto social enorme que tiene que ver con la globalización, con las consecuencias de la globalización, en la desigualdad y con la sensación de muchos ciudadanos de que en este mundo global yo igualmente, ¿dónde me sitúo? ¿A mí esto me va a venir bien o me va a venir mal? Entonces, eso junto con ya las crisis últimas, digamos, más recientes, porque esos son como propulsores de fondo, pero luego se suma a las crisis más recientes, donde está la gran recesión, la crisis de inflación, las guerras actuales, la propia pandemia, la sensación que se ve muy bien en los estudios de opinión pública, sobre todo en los estudios cualitativos, cuando sientas a la gente a hablar, como estamos aquí ahora, pero a hablar, que nos cuenten, la sensación que transmiten es de mucho miedo y de mucha inseguridad y de mucha incertidumbre y de que yo no tengo control sobre lo que está ocurriendo. Luego, a partir de ahí, efectivamente, los medios de comunicación tienen un papel muy relevante, porque, claro, transmiten las noticias que son objetivas, pero son las que lo transmiten, y eso produce efectos curiosos en la ciudadanía, que son efectos de me desconecto, es decir, unas ansias enormes de buscar optimismo, una necesidad de desconectarse de las noticias, porque hay exceso de noticias negativas, y, por tanto, yo me necesito desconectarme, y luego comportamientos que podríamos decir como consumidores, como hasta cierto punto un poco erráticos, en el sentido de que antes el comportamiento del consumidor era un comportamiento muy ligado al ciclo económico, y en el momento actual, en el que no estamos en crisis, los ciudadanos hablan y actúan, hablan como si estuviésemos en crisis, y actúan a ratos como si estuviésemos en crisis, y a ratos como si no estuviésemos en crisis, y entonces se producen unos movimientos de ahora consumo, ahora dejo de consumir, ahora este mes así, que unos vaivenes que no tienen que ver con el ciclo económico, pero que yo sí creo que tienen que ver con el alarmismo, es decir, el alarmismo a veces está más activado, y a veces se reduce, porque si hay tormentas de fondo, y cualquier dato negativo adicional produce alarmismo, si los discursos se convierten en discursos muy alarmistas, a lo mejor el ciudadano tiene un comportamiento más de, contraigo mi consumo, entonces hay como comportamientos que no son los de siempre, y que yo creo que tiene que ver con el relato del alarmismo. Casi me parece hasta buena noticia, es decir, esta especie de basculación entre la euforia y la depresión, para decirlo rápido y mal, da la impresión de que rechazaría la hipótesis de una especie de resignación crónica, o de desconexión crónica. Fíjate, pero hay una puntualización muy breve, yo lo interpreto como, si todo va a ir tan mal, y esto ya es el desastre, me lanzo a divertirme. O sea, lo veo como una vía de escape. Sí, o sea, es eso, pero es un poco esa vía de escape, ¿no?, de para qué, ¿no? Es algo peculiar. Yo pienso, bueno, quizá cuando hablas del término, cuando utilizas el término consumidor, que yo creo que lo has utilizado más como serónimo de ciudadanía, que a mí me resulta más cercano, porque entiendo que cuando hablamos de consumo o de economía, igual lo acotamos a un marco determinado, pero desde una perspectiva de la ciudadanía, de cómo afrontan la ciudadanía, esa hipervisibilización de alertas bajo visiones alarmistas, yo añadiría también que esas visiones alarmistas, desde la importancia que tienen la mediación, es decir, la importancia que tienen que los medios son los que permiten que lleguen esas noticias de una u otra manera a la ciudadanía, y sigue siendo más rentable, sigue habiendo más audiencia, cuando la noticia es más alarmista, quiero decir que, y ya no solamente hablaríamos de los medios de comunicación tradicionales, sino cuando hablamos sobre todo de las redes, hay quien se dedica a crear alarma, y la alarma renta, en ese sentido pienso que que es un contexto en el que la ciudadanía se puede llegar a saturar, puede haber esa oscilación que tú comentas, atendiendo a lo que podamos tener, a cómo los medios puedan actuar, pero pienso que habría además de esa resignación que anima a no abordar el futuro y por tanto a no implicarse en lo colectivo, yo creo que hay una estrecha relación entre el rechazo al futuro, el quedarme en un presente, como algunos teóricos denominan, un presente presentificado, buscar más el placer, el vivir el aquí y ahora, que es lo que sí que considero que tengo garantizado, considero que eso está estrechamente relacionado con la pérdida del vínculo colectivo y la pérdida de vínculo comunitario, que favorecen también muchas de las dinámicas de las que estamos hablando, sobre todo cuando hacemos la lectura desde un contexto más de internet, más de las redes. Pero por otra parte también añadiría que hay algo, a mí sí que me parece singular ese sobre exceso de alarma, en los últimos tiempos, que creo que favorece contextos conservadores, porque favorece que uno se quede... No hacer nada. No hacer nada, pero por otra parte pienso que hay algo similar, en que en esos tonos predominan lenguajes bélicos normalmente. Y comentabas, por ejemplo, la pandemia, yo creo que todos los conflictos que crean determinada alerta, el más reciente, bueno, ahora tenemos la guerra, el cambio climático, en los últimos años la pandemia, pero conflictos de diversa índole tienden a llevarse desde un lenguaje bélico, de ganar, vencer, de forma que también otra respuesta posible unida a la resignación, creo que sería esa polarización que también se ve muy incentivada por los contextos contemporáneos frente a otras imaginables que podemos especular, como aprender a vivir con lo que perturba, o aprender a generar otras formas de abordar lo que nos pone en alerta que no genere ese rechazo de unos contra otros. Me refiero a tener, por ejemplo, en mente el ejemplo de un poder distinto, como puede ser el poder de los cuidados, o ese poder o esa forma de hacer que quienes venimos también de enfermedades crónicas que no podemos curar, que tenemos que aprender a vivir con ellas, nos enseñan que hay algo que no puedes vencer y por tanto tienes que buscar otras estrategias, otros contextos, otros aprendizajes para vivir con ellas y pienso que eso en el contexto contemporáneo no se favorece. Es que entre las alertas que probablemente compartimos como elementos que pueden resultar desequilibrantes y preocupantes, está probablemente esos indicadores indicadores que empiezan a decirnos indicadores fiables, evidentemente, que empiezan a decirnos que hay un porcentaje entre los jóvenes entre los cuales la salud mental empieza a ser significativamente por encima de lo que fue, es decir, los daños a la salud mental, la sensación de no estar bien y suele o una de las hipótesis que se especula tiene que ver con un uso acrítico o indiscriminado de las redes sociales y en un número muy reciente, en el último de Tinta Libre, es Barnard Castaigne quien reflexiona sobre la educación sobre la frustración, la educación sobre la frustración como elemento cotidiano y natural de cualquier sujeto adulto y eso es ser adulto es más cosas, pero una de ellas es esa. Si es verdad, y creo que los indicadores son fiables, ¿qué hemos hecho mal en relación a la salud mental los jóvenes y las redes sociales? O sea, ahí nosotros hemos hecho un estudio muy potente sobre salud mental, ¿no? Y luego hemos trabajado también en otros estudios de manera parcial sobre salud mental y efectivamente hay un problema de salud mental y hay un problema de salud mental concentrado entre los jóvenes. Antes de entrar en los jóvenes, no solo concentrado entre los jóvenes, o sea, los hallazgos del estudio es que hay, que además eso explica, os permite luego desarrollar hipótesis, los hallazgos es que hay algunos grupos que están peor de salud mental, que son las mujeres, los jóvenes, por supuesto, sobre todo los jóvenes de 18 a 24, a partir de 24 ya no se da el caso, los jóvenes, las mujeres, las personas del LGTBI y las personas con alguna discapacidad física, que es interesante, porque dices, ¿qué tiene todo esto en común? Entonces, antes de entrar en qué tiene en común, lo que sí vimos en nuestro estudio, que a mí también me pareció muy interesante, es que los jóvenes declaran tener más problemas de salud mental, pero se medican menos que las generaciones mayores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que se ve muy bien en la parte cualitativa que hicimos, que en una reunión de jóvenes tú les sientas a hablar y ellos se sientan y obviamente era una selección de jóvenes, algunos que no, una parte que no tenían problema de salud mental y otras sí, se sientan a hablar y dicen, yo soy telepe, yo tengo trastorno por atracón, yo tengo trastorno, o sea, pero con una naturalidad que no se parecía en nada a la conversación entre mayores, donde costaba una hora de conversación hasta que ellos se dan cuenta que estaban ahí por la misma razón y aún así les costaba hablar de ello. ¿Y cuándo empiezan a hablar con libertad? Cuando se habla de la medicación. Es decir, y eso a mí me hace tener una duda también, o sea, yo creo que hay más problemas de salud mental entre los jóvenes, pero quizás no hay tanta diferencia porque también les veo mucho más sueltos a la hora de hablar de ese problema. Entonces, yendo a la reflexión, que digamos más filosófica, si ya conectas luego con esto, yo tengo una hipótesis que aquí lanzo para la interpretación filosófica que es que los grupos más vulnerables a la salud mental tienen en común que son los que peor se adaptan a una sociedad que al menos desde mi punto de vista es excesivamente compleja y se ha vuelto muy compleja en muy poco tiempo. ¿Eso qué significa? Pues que si hoy en día eres mujer ya sabemos ya has pasado la incorporación al trabajo y ya trabajas y ya tienes la libertad para hacer todo pero de repente hacer todo implica que vas cargando con tantas mochilas que te rompes. Esa complejidad se puede aplicar es decir, los jóvenes. Se puede adoptar la perspectiva de la frustración pero los jóvenes yo también tengo la visión y escuchándoles de que viven en un mundo se han encontrado con un mundo aparte de muy incierto por las alegrías que eso es lógico tienen muchos miedos se tienen que afrontar un mundo con grandes exigencias entonces todo esto que se ve muy bien en las conversaciones de padres esto ya es chascarrillo no es sociología pero que al final todo es sociología pero en las conversaciones de padres se ve muy bien esa exigencia al doble grado los idiomas esa especie de que tienen que llegar a miles de caminos las notas medias para entrar en la universidad en fin hay una presión brutal y esa presión es propia de una sociedad más compleja más exigente más competitiva más competitiva pero también más compleja porque claro todo se ha vuelto más especializado y entonces claro la complejidad es que no es lo mismo cuando España era España y no tenía relaciones con el exterior por tanto te era igual hablar un idioma que otro que en un mundo donde te tienen que preparar para ser un ciudadano global y por tanto tienes que hablar perfectamente inglés y convenientemente otros idiomas entonces la presión que tienen los jóvenes en ese sentido de ser un buen trabajador mundial no español sino mundial es brutal entonces a mí me da impresión volviendo también a lo de las discapacidades que esa complejidad se ceba con los que tienen menos resistencia las mujeres porque bueno ahí no es tanto que tengamos menos resistencia sino que sufrimos la complejidad como digamos en ningún otro colectivo estructural estructural pero luego claro los jóvenes es que son es que es yo ahí no estoy muy de acuerdo Belén en lo que o al menos en la forma en la que he entendido la última parte no sé si la he entendido bien ahora igual me lo comentas pero me parece muy interesante porque las dos observamos la realidad la contemporaneidad es verdad que en tu caso aunque aludes también a esa observación directa pero los datos dan mucha información y vivimos en la época de los grandes datos en mi caso yo también observo la realidad y ya no tanto desde un enfoque filosófico sino más antropológico a mí los documentos y los materiales que a nivel metodológico me gusta utilizar son los testimonios los testimonios de primera mano de las personas que de las personas que en los últimos años justamente tienen estas características son personas jóvenes muchas de ellas personas en contextos a veces de precariedad casi muchas de ellas son mujeres mujeres que trabajan que trabajan en casa que trabajan fuera de casa en esa línea también hemos hecho se ha hecho en el Ministerio de Trabajo se hizo hace año y medio se comenzó una comisión de trabajo para indagar y realizar un informe sobre precariedad de salud mental en el que también hemos tenido oportunidad de ver distintos grupos de edad pero a mí especialmente me interesaba el grupo de edad de los jóvenes al que yo no acudía tanto por en este caso por datos sino por testimonios muy poquitos testimonios pero en profundidad es esa diferencia que existe entre el enfoque sociológico de números muy grandes que te permiten llegar a la detención pero el enfoque sociológico tiene cualitativo también yo he estado la razón pero dentro de los pocos que podemos ver desde enfoques antropológicos o más etnográficos el valor añadido es la profundidad es la profundidad de conversar de conocer y de compartir historias y yo creo que en ese sentido sumaría a ese contexto que tú has descrito que en gran medida yo estoy muy de acuerdo sobre la primera parte y solo era un matiz en relación a la segunda creo que añadiría el contexto de la digitalización porque a mi modo de ver la digitalización bajo fuerzas monetarias que es la que hemos vivido en los últimos 20 años ha sido un fracaso pero un grandísimo fracaso especialmente cuando vemos los grados de adicción que ha generado cuando vemos las formas que ha potenciado en las personas que vivimos frente a la pantalla en relación a la impaciencia como forma normalizada esa necesidad de conseguir las cosas ya o sea yo considero que hay dos tecnologías muy contemporáneas que hablan de este problema que estamos comentando los botones y las pastillas o sea creo que en cierta manera nos permiten ver cómo como frente a la posibilidad de abordar lo complejo desde el pensamiento desde la conversación la escucha desde ese enfoque más propio de las humanidades que no es casual que hayan quedado más infravaloradas en los últimos años lo que hoy nos ofrece el mundo en el que vivimos es botones para que si algo perturba siempre tienes la opción cerrar bloquear quitar y favorecer esa homogeneidad que se está favoreciendo en los grupos de convivencia en las redes en muchos casos y por otra parte cuando ante los problemas en lugar de abordarlos con la conversación en un mundo saturado y en un mundo acelerado como el que vivimos la respuesta más rápida es la pastilla yo he visto situaciones en las que los ansiolíticos y los antidepresivos pero sobre todo los ansiolíticos se repartían y especialmente entre las mujeres y en las mujeres de los contextos rurales hay una cuestión sobre la que debiéramos indagar y es como las propias madres comparten con muy buena intención los ansiolíticos entre sus hijas y dicen si todas las del pueblo lo toman y así evitamos no sufrir ante una toma de conciencia que nos hace sentir que hemos nacido en un momento inadecuado o que no podemos salir a la calle igual que nuestros maridos porque hay igualdad pero no siempre es para nosotras y esa normalización que han hecho de los ansiolíticos hace que yo cuando lo comento con muchas amigas y compañeras vemos que la persona que nos ha dado nuestro primer ansiolítico ha sido nuestra madre y después cuando vamos a los médicos le decimos el problema que tenemos hay una saturación en la sanidad pública que rara vez nos desvía a los servicios de salud mental que nos tratan de una manera completa y nos escuchan sino que esa respuesta rápida que realmente nos sirve nos sirve porque nos aplaca nos relaja y nos permite seguir siendo productivos y creo y retomando en el tema en el caso de los jóvenes creo que en los jóvenes por los casos los testimonios que he podido leer hay una suma de frustraciones que se unen por un lado a ese entrenamiento en la respuesta rápida que da esa adicción en las máquinas de necesitar tener una seguridad para 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 seguir ¿no? un premio desde esa lógica de videojuego en la que ha habido esos procesos de socialización digital y por otra parte se suma esa frustración de sentir que pueden vivir peor que sus padres porque es verdad el contexto estoy muy de acuerdo el contexto es ahora más complejo hay muchas más exigencias pero sí coincido en que es también mucho más competitivo se ha burocratizado mucho más prácticamente las vidas jóvenes de los becarios de los estudiantes en prácticas que empiezan con contratos precarios es como una concatenación de concursos permanentes donde siempre están compitiendo y además compiten con sus iguales compiten y rivalizan entre ellos con lo cual se acentúa esa idea que comentábamos antes de dificultarse un lazo comunitario que les permita hablar de esto entre ellos en muchos testimonios de investigadores que yo creo que responderían casi a lo que algunas personas dirían bueno esos investigadores que tienen una beca son unos privilegiados y sin embargo ellos se definían precarios frustrados sufrientes con muchísimo grado de angustia porque todo se les hacía esfuerzo para conseguir un paso más para después concursar para otro paso más concursar para otro paso más sin tener una mínima estabilidad que les permita asentar y solo matizar esto que comentabas de que afecta a a los que son menos resistentes no sé si utilizaba la palabra menos resistentes porque era justamente con lo que no son menos resistentes son más vulnerables las poblaciones más vulnerables porque de hecho que eso no lo comentaba pero tú lo has rescatado la precariedad eso es otro factor de mala salud mental la precariedad pero clarísimamente entonces al final el punto en común es la vulnerabilidad o sea las personas con peor salud mental son las más vulnerables desde todos los puntos de vista es que se puede ser una vulnerabilidad más material una vulnerabilidad más psicológica pero volviendo a lo de las redes que al final esto me lo he dejado yo fijaros que lo de las redes no lo veo con esa claridad o sea a mí me parece que las redes pueden no ayudar cuando se tiene una propensión a tener un problema de salud mental pueden no ayudar y yo creo que eso si habría seguramente bastante consenso de especialistas pero si lo vemos desde otra perspectiva en redes sociales están todos los jóvenes y aunque son muchos los que tienen problemas salud mental no son mayoría entonces no puede ser las redes en sí otra cosa es que a la persona que tiene esa propensión esas dificultades no le venga bien no le venga bien porque el mundo de las redes es un mundo entre comillas de ganadores es un mundo donde sale lo que va bien se exagera mucho tienes que poner la mejor versión de cada uno bueno a lo mejor no nuestras generaciones pero en las redes seguro que también seguro que también pero desde luego los jóvenes muy claramente no es la cultura de Instagram de la mejor eso para el joven que se siente diferente que no ve las cosas igual que no se siente eso es fatal y lo mismo que lo es para las mujeres que tienes que cargar con 80 mochilas y ves pues en las redes las que son capaces de todo y dices y yo que hago mal que no llego en ese sentido las redes sí pero no es como un amplificador lo llamaría no sé si esa es la palabra pero no bueno quizá no tanto o sea las redes yo creo que efectivamente permitirían situar una dinámica y unos problemas de adicción quizá distintos a los que estamos hablando más de salud mental pero sí cuando hablamos de adicción a la tecnología no tanto las redes sino de esa adicción a la tecnología de necesitar estar conectados permanentemente de necesitar los jóvenes que están empezando a trabajar o que están en ese proceso intermedio entre estudios y trabajo de necesitar estar siempre productivos que es algo que favorece mucho no ya las redes sino la tecnología ese desdibujamiento entre la vida y el trabajo que te permite y que te anima a estar siempre haciendo cosas con la sensación de entusiasmo de entusiasmo y de no parar pero es un poco tu libro de hace unos cuantos años pero quería comentar porque me parece muy interesante esta idea que has dicho Belén y que yo creo que igual entendí mal al principio cuando hablabas de la vulnerabilidad puede que sí que podamos entender esos sectores a los que más está afectando la salud mental como sectores más vulnerables pero más vulnerables porque la sociedad enferma quiero decir que hay un problema que no es tanto de los sujetos en sí sino de una sociedad o de unos trabajos que están pensados para no beneficiar a estas personas y por tanto les vulnerabilizan yo de hecho dentro de las cosas que bueno material que tuvimos que preparar también para este estudio estaba el testimonio de una persona autista que obviamente el autismo no es una enfermedad mental pero es una condición y entonces esta persona decía si la sociedad se adaptase a mis necesidades que vienen a ser que la sensibilidad al ruido etcétera es decir si esta persona pudiese ir a unos grandes almacenes sin tanta música sin tanto perfume que no le iriese a sus sensibilidades yo no tendría ningún problema pero esa adaptación es decir que a veces el problema es la propia sociedad que no es suficientemente integradora suficientemente humana suficientemente comprensiva para recoger circunstancias muy distintas yo creo que esa visión a mí me produjo un impacto emocional porque dices es verdad y si viésemos las cosas desde una perspectiva que no es de la mayoría pero cosas muy prácticas que eso se ha hecho mucho para las discapacidades físicas claro estaba pensando exactamente eso pero entonces y si el reto ahora es empezar el camino con estos problemas de salud mental que a lo mejor requieren que nos adaptemos todos pero más allá del perfil este tan tan preciso del perfil autista a lo mejor se me ha ido lo que estaba lo que iba a querer es decir hay una idea que comentaba Belén que no solamente en relación a salud mental de discapacidad que igual es minoritario sino salud mental en relación a mujeres que ahí ya sería un caso distinto porque no es minoritario estamos hablando de la mayoría o sea de más de la mitad de la población y ahí sí que entiendo también que esa perspectiva de puede ser la sociedad a la que no está pensada o los trabajos que no están pensados para nosotras a mí me hace pensar en una psiquiatra amiga que siempre comenta que muchos de las mujeres a las que atienden en consulta debieran ir al sindicato paralelamente al psiquiatra o sea que el problema en los interlocutores que se precisan son interlocutores que efectivamente pueden estar en la sanidad pública pero también en cómo estamos organizando los trabajos sin llegar a materializar muchas leyes que pueden tener muy buenas intenciones pero que no llegan a la realidad de la vida de las personas cuando hablamos de conciliación que yo creo que es el corazón en gran medida de esos problemas de salud mental de las mujeres un pequeño inciso que en estos modelos ya estadísticos que se hacen más sofisticados cuando se tenía en cuenta el estrés el efecto de ser mujer desaparecía es decir el problema no es ser mujer el problema es el estrés que sufren las mujeres ahí lo tienes pues la conciliación y al final esos son ese es el camino pero en todo caso en lo que seguramente coincidiremos espero es que la medicalización seguramente no es el mejor recurso para las etapas de decepción de desengaño de desencanto de una frustración amorosa de una etapa más atona vitalmente es que a mí me parece terrorífico que se haya normalizado la medicalización y que ante cualquier problema que nos perturba y que posiblemente en otra época lo hubiéramos resuelto con la comunidad hablando hablando mucho tolerando los duelos realmente aquí se resuelve con esa eficacia rotunda que tiene la pastilla pero con ese mal que pasa desapercibido que es la adicción y ahora nos encontramos me lo estoy encontrando en muchos de los testimonios de sobre todo mujeres trabajadoras de en torno a 35 55 años a las que entrevisto y cuyas historias me llegan cuyo problema es cómo desengancharme hay un problema enorme en este país sobre cómo desengancharse de los ansiolíticos una vez que llegamos a ellos casi frivolizando sus efectos secundarios pensando mejor esto a vivir con este mal que me aqueja pero pensando que me quito cuando quiera me quito cuando quiera y resulta que llevamos años y quitarte de esos ansiolíticos te va concatenando una serie de enfermedades añadidas que suman un nuevo problema el problema de la desintoxicación es un problema que yo creo que no se ha valorado suficientemente en este país y en los países que tengan este problema pero España en concreto es un país que tiene un consumo de ansiolíticos elevadísimo seguramente en el estudio lo habréis visto sí también lo que comenta Jordi es verdad que eso merece como una reflexión de por qué nos cuesta tanto admitir que la vida es felicidad y dolor es como que eso eso merecería una reflexión porque al final es la pastilla que no digo que no esté justificadísimo en muchos casos pero es verdad que el abuso tiene que ver con no aceptar que a veces la vida duele como a veces la vida es maravillosa y que hace falta una pedagogía que debe venir de las familias porque al final las madres al final pero ahí tenemos una deriva un poco rara como sociedad no hay que sufrir pero yo creo que es muy interesante esta reflexión de advertir que en algún momento también hemos naturalizado que ese mensaje de que tenemos que ser felices por mandato es lo normal cuando lo normal es vivir con el conflicto y aprender a vivir la madurez la construcción subjetiva tiene que ver con aprender a vivir con lo que nos perturba aprender a vivir con el conflicto y antes cuando aludía a esa diferencia de dedicación a la que han estado orientadas muchas personas diría que mayoritariamente las mujeres durante mucho tiempo cuando se han orientado más a los cuidados y que habla también de ese otro poder que ha sustentado el mundo trata justamente de enseñar a vivir en un estado de malestar latente entendiendo que el malestar forma parte de la subjetividad y de hecho ese malestar y esa incomodidad es absolutamente también necesaria para cualquier cambio social o sea si en los contextos de cuidados aprendemos que no siempre las enfermedades pueden curarse y por tanto tienes que desarrollar estrategias para vivir con ellas no siempre de la mano de las pastillas sino de otras maneras desde ese otro contexto que sería también el de los cuidados del espíritu por así llamarlo llevándolo al ámbito de las humanidades que es también yo creo que ese territorio muy maltratado por la época contemporánea y muy olvidado cuando aludimos a estos estados de alerta y de alarma parece que nos interesa desechar lo que viene del pensamiento más lento o de un trabajo más reflexivo porque requiere tiempo requiere hacer convivir contradicciones y eso genera malestar o muchas veces nos sitúa frente a esa parte que tú Belén comentabas antes de las redes sociales que hoy se exhibe hoy exhibimos las fotos en las que quedamos mejor pero cuando hablamos de ese aprendizaje que adquirimos con el arte con la filosofía con ese pensamiento con la literatura ahí aprendemos a a vernos ante el espejo y aprendemos a convivir con aquello de nosotros que no nos hace que no nos deja en buen lugar con lo peor que tenemos y también a ver lo peor de la sociedad en el sentido de 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 afrontar eso que nos perturba de otras maneras confieso que no sé si estoy muy seguro sobre si la cultura humanística ha desaparecido o ha dejado de tener el protagonismo que tenía o a lo mejor ha cambiado el modo en el que opera la cultura humanística lo voy a decir de otra manera la cantidad de cine o de series que tienen un nivel humanístico en el sentido en el que tú lo decías a mí me parece altísimo es decir estamos expuestos a una riqueza apabullante de productos con un nivel desde el punto de vista de las contradicciones de la perplejidad de la dificultad de vivir de cómo afrontamos la realidad que no habíamos tenido o lo habíamos tenido de otra manera es decir a través de la literatura etc ahora hay otra cosa más la necesidad del relato el relato la sociedad necesita relatos y la ser humana necesita relatos y los consume en otro formato yo estoy muy de acuerdo y eso a mí me parece cultura humanística las series realmente se parecen muchísimo a cuando en el siglo XIX surge la gran novela y que se hacía se entregaba las novelas de Dickens con capitulitos es la misma lógica es la misma lógica lo que pasa es que es otro formato y eso es verdad que bueno que a los que nos gusta leer te cuesta trabajo a lo mejor entender que ese formato equivalga a un libro pero a lo mejor en esto hay que hacer también una revisión porque yo estoy de acuerdo contigo hay series espectaculares se aprende muchísimo entonces y ahí estoy con vosotros en que ciertamente el enfoque que yo y hago autocrítica en ese sentido que yo miro más estaba mirando más a la academia al lugar que tiene la academia al lugar que tiene la formación el papel del arte el papel de la creatividad el papel de las humanidades yo creo que va a cambiar en no tanto porque entiendo que sí por justamente esa oscilación que se está produciendo de ahora de pronto advertir que la tecnología que ese acercamiento a la tecnología no ha dado el resultado que se pensaba yo más que por eso diría que es porque las inteligencias artificiales en lo que están preparadas precisamente es más para para los para los análisis que en los que se está formando a tantísima gente es decir es mucho más fácil yo lo sé pero es algo que seguimos muchos mucho más fácil la sustitución de un analista de datos a futuro que de un analista cualitativo eso es evidente entonces yo eso creo que a mí me da impresión a veces que los los colegios institutos universidades no sé quizá también pero están llegando tarde a algo que desde la lógica a lo mejor más de mercado se ve antes porque de las algunas ventajas tiene situarse desde el lado del mercado y es que generalmente las cosas anticipan antes hay más ansiedad por lo anticipatorio entonces eso se ve esa demanda de gente que piense de gente que sepa articular cuáles son los riesgos de aquí a 10 años pero los riesgos a 10 años eso no eso es un es una cosa más cualitativa hace falta pensar mucho entonces anticipándonos a los 10 años cuando cuando Remedios hablaba hace un momento de los malestares con los que convivimos y sabemos que hemos de convivir hay algunos malestares que son todo lo contrario estoy pensando en el modo en el que los perfiles femeninos activos propositivos asertivos en redes son claramente contestados de forma más agresiva más soez más obscena más inadecuada os habéis es decir habéis experimentado esa situación uno y dos puede llegar a ser inhibidor de la participación en el debate público o incluso aconsejar la rebaja de tu propia opinión o de la formulación de la opinión para evitar suscitar a la jauría la reacción de la jauría bueno ahí yo si cuento mi mi experiencia es ambivalente en ese sentido porque cuando yo comencé a finales de los 90 cuando estaba con mi tesis doctoral sobre internet y orienté mi esfuerzo reflexivo a observar internet recuerdo que la llegada de las redes sociales fue una llegada que para quienes habíamos vivido en los 90 toda la especulación en torno a internet desde un punto de vista muy distinto es decir viendo internet como un espacio realmente como un espacio público realmente y no como ese espejismo del espacio público que finalmente nos hemos encontrado con esa apropiación por parte del mercado del mercado que está en el estrato de las redes sociales camuflado de de sonrisa camuflado de espacio de encuentro antecedo mi pensamiento de este contexto porque yo ya me enfrenté a las redes tanto en mis libros como en la propia manera de entrar en las redes desde la crítica y solamente entendí que si estaba allí era por ese afán de quien desde la etnografía desde la investigación quiere observar a los otros y quiere pasar también desapercibida en ese sentido y utilizarla mínimamente para informar y no para y no para debatir yo nunca he usado las redes para debatir y las veces que lo he usado y últimamente cuando de alguna manera me he visto vinculada o a posicionamientos de partido incluso más allá del feminismo más allá de posicionarme desde una ideología de izquierdas que entiendo que son absolutamente evidentes no ya porque yo las diga sino porque las cosas que yo puedo difundir en mis redes tienen que ver con ese pensamiento de izquierdas y ese pensamiento feminista y en esos últimos casos sí que he tenido situaciones duras desagradables y puntuales que he sabido esquivar porque nunca he entendido que medios o sea que redes como Twitter especialmente yo creo que Twitter es el el foco es el foco de la agresión especial para el feminismo y muy especialmente he estado cerca de personas que sí que tienen una presencia pública desde distintas ideologías pero especialmente en el contexto desde el feminismo es absolutamente terrorífico es terrorífico resistir el ataque de la jauría jauría es una palabra que has dicho y que yo diría y reiteraría y enfatizaría porque para mí es un ejemplo de lo deshumanizado es el ejemplo de cómo una masa acude hacia 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 esa persona independientemente de que esa persona haya comentado alguna o sea haya utilizado un tono más grueso esto que te comentas es muy real cuando se utilizan se hace una defensa de la ideología desde el argumento pero desde posiciones claras que son fácilmente simplificadas en dos desde ese maniqueísmo de eres de unos eres de otros o en este caso eres de izquierdas o eres de derechas en ese caso parece activarse casi la propia máquina lo parece activar esa esa jauría que daña y que disuade a muchas mujeres de hablar en un contexto como Twitter y que está disuadiendo a muchas mujeres de estar en Twitter cosa que a mí yo no lo tengo claro pero en estos momentos predomina más en mí la sensación de que es un medio que habría que desechar en relación a porque es muy difícil transformarlo entonces comparto mis dudas sobre ello pero me genera muchísima tensión la no personalmente no me ha ocurrido pero también por el perfil y porque bueno por lo discreta que soy yo es verdad que es un medio que utilizo mucho para informarme yo pero y para publicitar los estudios pero pero entonces no 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 soy el perfil para que me pueda ocurrir algo pero tu entorno tus amistades claro entonces ahí mis amistades entorno desde luego que sí conozco a personas que han sufrido que cuando me cuentan anécdotas en fin son terroríficas pero para digamos responder de una manera o sea hasta tal punto es cierto lo que dice Jordi hasta tal punto es cierto que la semana pasada tuve una reunión con una persona que desde Colombia está desarrollando una app para mujeres activistas periodistas políticas que son básicamente lo que se detecta que son los tres perfiles que están sufriendo más para proteger su seguridad con un sistema de alertas de medición de que se dice de ellas en redes en cada momento y que pueda haber intervención policial estamos hablando de un país con un problema muchísimo más agudo de violencia pero a mí cuando me lo contó dice quédate con el mensaje es decir el mensaje es que hay una desprotección a estos perfiles que son las mujeres que en realidad o sea están dando la cara por las demás y por todos y son las que están sufriendo es decir para que eso sea una demanda es decir para que haya un mercado para eso es que esto es que esto es muy grave o sea que sí terrible es como muy propositivo a mí me emociona escuchar que hay esa propuesta de protección pero acto seguido me impresiono de que me emocione porque me hace ver la situación en la que está la magnitud la magnitud yo creo que eso haría falta una iniciativa específica sí o sea que porque yo creo que eso no puede ser que se quede en estas conversaciones privadas de mujeres que podamos conocer y que y que esto no o sea esto claramente es un problema que ocurre en en todas las democracias y es un problema que bueno que es grave y que puede y que puede tener unas consecuencias aparte que o sea es que sé o sea para tomárselo muy en serio a lo mejor hace falta que llegue a la escala de Colombia un país que ha vivido un problema estructural de violencia durante muchísimos años para que llegue a ser lleguemos a ser conscientes que a otra escala por decirlo así occidental también es intolerable es intolerable es absolutamente intolerable y habría que hacer o sea habría esto debería formar parte de los programas ¿no? de los partidos es decir o de no sé algún ministerio pero para mí es un asunto de de democracia ¿no? es un asunto de sí está coartando y está limitando absolutamente a las mujeres pero ya no es que coarte es decir es que el nivel de violencia que debes sentir ¿no? eso es una es violencia eso es violencia iba a formular otra pregunta para terminar pero no lo hago me gusta mucho este final y lo digo completamente en serio claramente propositivo y tomando conciencia de un fenómeno que está ahí del que hablamos efectivamente en privado como acabas de decir tú Belén pero que es intolerable es sencillamente intolerable así que muchísimas gracias a las dos por participar en este conversatorio y muchísimas gracias a todos por estar ahí muchas gracias gracias